El miércoles de ceniza es el comienzo de la cuaresma, las semanas previas a la Pascua, cuando nos enfocamos en regresar a Dios. En la primera lectura, el profeta Joel escribe que el Señor nos llama. Dios dice, «Vuelve a mí con todo tu corazón». ¿Qué significa esto? Bueno, el pecado nos separa de Dios. Todos pecamos y nos separamos de Dios al poner otras cosas delante de Él. Nos encanta la televisión y el pastel de chocolate y las buenas notas. Estas cosas son buenas, pero no debemos hacer de estas cosas las más importantes en nuestro corazón cuando, en realidad, lo más importante en nuestra vida debería ser Dios. No estamos llamados a amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, pero a menudo pensamos en otras cosas más que en Él. Por eso estamos separados de Dios y necesitamos volver a Él, porque Él nos ama tanto y quiere estar cerca de nosotros. Durante la cuaresma, somos llamados a arrepentirnos. Arrepentirse significa pensar en tu pecado, sentir pena y pedirle perdón a Dios. La cruz en nuestras frentes, el miércoles de ceniza, es un símbolo de nuestro arrepentimiento. Dios nos da la bienvenida porque está muy enamorado de nosotros. Para estar con Él, estamos llamados a cambiar la forma en que actuamos y pensamos. En el Evangelio de hoy, Jesús nos llama a hacer buenas obras para Dios, pero no debemos ser buenos solo para que otras personas piensen que somos personas agradables. No. Jesús dijo que debemos hacer el bien para que Dios vea y Dios nos recompense. En esta cuaresma, arrepentámonos, digamos le damos a Dios que lamentamos nuestros pecados y volvamos a Él, haciendo el bien. ¡Gracias!